Cinco variantes, Carlos Aranzamendi, las que generó el equipo que dirige la AMP o la APM. APM. Fito Menéndez, San Rodalda, Rafael Burgo, Jorge Borán, Guillermo Estadela, las novedades en el FAZ. Cinco cambios, Carlos. Sí, esos son de dos nada más. Oscar Martínez y Cristian Portillo, las novedades. Entonces FAZ finalista, Mauricio. Guillermo Estadela, Adrián Lacruz lo vaticinó. Aquí venía el disparo, bien Fito Menéndez en el fondo. Ya lo dijo Adrián, y si Adrián lo dice... Seguí derrando, Mauricio, que ahí estuviste. Esa pelota pegó en el palo. Aquí venía de nuevo, mirá qué buena la que hace Rafa Burgos, pero el balón se va arriba. Y luego venía de nuevo aquí Fernando Castillo, que estaba ya tocado del brazo, que fue a un centro asistencial en el medio tiempo. Le daba esta Sandro Medaglia, otra vez el arquero que, hay que decirlo, de Oscar Martínez, el guardameta del cuadro de Dragón, tapó de todo. De Dragón de Sonsonate. Verde con el blanco se confunde, siempre son iguales los equipos. Otra vez, mirá ahí el guardameta. El guardameta con el blanco se confunde. Sí. Porque los dos equipos son verdes y cuando juegan de visita son blancos. Tantos colores que existen y todos quieren vestir de blanco. Y bueno. Adrián Lacruz, por eso dice que todos los equipos de blanco son los más grandes. Ese es Pablo. Muy bien, Fito, en el fondo. Se acomodó mucho. Le quedó ahí, mirá. Ah, Ricardo Ulloa la mandó a guardar en lo último. No celebró. No celebró. ¿Por qué, pues? No sé por qué, pero no celebró. Es la más inexpresión del fútbol y qué. No celebró Ricardo. Le van a reclamar a los de Sonsonate. Saludos a la mamá de Ricardo Ulloa con este gol. Ya los dulces tienen que venir para el set de Fanatico Flores. A doña Cecilia. A doña Ceci. Le mandamos este saludo.